En el mundo del pasarelo, la naranja de la cabella que guarda la bale Hoy cual culo culo y eva de lo llan de vidura tan Por ahí siempre lo llan de que pasa de la Maldonina de licio y dolor, estoy creando tu dimi por ti Y el cual como que suda en el campo, de la luna que sofría a tiempo Todos los santos y los solos y el inferno brazo y el cerebro En el mundo del pasarelo, en el mundo del pasarelo, estoy creando tu Fijo de dentro al paradiso, doña y malata en cuanto al sorriso Redato, figlio, di 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 noi, siamo cristiani e siamo preditori Son bastando un cantino, canto un roso y el verde y el inferno La madonna de licio y dolor, no serán el inferno Y en el mundo del pasarelo, en el pueblo del montaje, no serán la Maldonina de licio y dolor, la madonna de licio y dolor, no serán el color doña ¡Viva San José! ¡Viva!